Polina, primeramente preguntarte cómo ha sido tu proceso de adaptación a Santo León. Gracias, muy bien, de hecho pues es un grupo muy joven, pero saben a lo que van, todas las instalaciones del TCM pues son de primer nivel, muy contenta de haber llegado al club, pero a seguir trabajando para poder ganar más minutos y echarle más ganas. ¿Cómo ha sido el apoyo que te han brindado tus compañeros? Ah, muy lindas, todas son muy agradables, todas me han apoyado desde el primer día que llegué, que siguiera trabajando, que no me desesperaba, es pues una etapa en mi vida que nunca me lo esperaba, pero ya estoy aquí, entonces voy a echarle ganas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de todas las instalaciones del TCM? Las canchas, muy bonitas las canchas, el estadio de hecho está muy padre, todo lo que es hielo, el gimnasio, todo muy bien, muy bonito. Bien, ¿tienes experiencia en el equipo de El Salvador, en Estados Unidos, ahora en esta etapa en México? ¿Qué crees que le puedes aportar a este equipo? Pues venir a sumar puntos, ganar unos puntos muy importantes para poder llegar al objetivo que es llegar a la guía, primero Dios podemos llegar a la guía y sumar puntos muy importantes. ¿Qué opinas de este mote que tiene el equipo de Guerrero? Muy fuertes, nunca se dan por vencidas, siempre trabajando, no hemos tenido partidos muy buenos, pero siempre trabajamos muy duro para el siguiente partido y poder sacar esos tres puntos. Ha sido un inicio complicado para el equipo, quizás no el esperado, pero ¿cómo esperas que sea la siguiente parte del torneo para este equipo? Hemos estado trabajando muy fuerte, son unas piezas que nos hace falta, pero en las prácticas y todo estamos dando lo mejor de nosotros para poder completar esa pieza que nos hace falta para ganar un partido. ¡Gracias!